Ví que vi un sarsena que presto tíbe Ahora han que choche vay Manís más tan aquí abajo en el lice Me iré y pesca Presto el cartán Pupente el dealer sarsena En el ajá sin dealer sarsena, vale Ahora no queráis en el superstar hero Táneme tomar mojón y vale Ahora no queráis en el superstar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!